La grasa es energía que el cuerpo almacena para el futuro. El tema es que si nunca le generas al cuerpo una situación en la cual tenga que usar esa energía, nunca la va a usar. Y esto se ve, por ejemplo, cuando estamos comiendo cada 2x3. Y si bien no podemos elegir dónde acumular grasa o qué grasa quemar, por cuestiones fisiológicas y físicas, la mayor parte de la grasa se va a acumular en la zona abdominal. Así que en el video hoy vamos a hablar acerca de un par de consejos que te daría para reducir la acumulación de grasa y aumentar la quema. Y como te decía, no podemos elegir quemar la grasa de la zona abdominal, pero sí podemos aumentar la quema de la grasa en general. El primer consejo que te puedo dar es que trates de aumentar el consumo de fibra. Y cuando me refiero a fibra, lo que deberías aumentar es el consumo de frutos secos, de semillas, de ciertos vegetales, por ejemplo los de hoja verde, entre muchísimos otros. Esto va a mantenerte más satisfecho y va a evitar que comas de más. Y de esta forma que evites acumular más grasa. En segundo lugar, evita comer grasas trans. Las grasas trans son muy conocidas por los diversos problemas que tienen para la salud. Y el término trans se debe a su configuración espacial, es decir, cómo están dispuestos todos los átomos en el espacio. Y esta forma en la que se acomodan en el espacio las vuelve muy difíciles de quemar. Así que ya sea por tu salud en general o porque querés evitar acumular grasa, te recomendaría siempre que evites las grasas trans. En tercer lugar, evita el consumo de alcohol o al menos los excesos. Esto se debe a que el alcohol es un combustible. Y siempre y cuando estés consumiendo alcohol, tu cuerpo va a almacenar cualquier otro tipo de energía que consumas, es decir, carbohidratos o grasas. En cuarto lugar, aumenta un poco el consumo de proteínas. Al final de este video te voy a dejar una recomendación en la cual hablo acerca de cuánta proteína diaria deberías consumir. Pero el proceso digestivo de proteínas demanda bastante energía. Por lo cual te va a dar más saciedad, aumentar la cantidad de proteína que consumís y no se va a ver reflejado como un aumento de peso. En quinto lugar, relaja. Trata de bajar un poco el estrés. Esto se debe a que el cortisol, la famosa hormona del estrés, va a aumentar tu apetito, va a aumentar la acumulación de grasa, es capaz de romper los músculos, entre muchísimas otras cosas que justamente queremos evitar. En sexto lugar, evita productos altos en azúcar o que sean ultraprocesados. Y para saber si un alimento es ultraprocesado, lee la lista de ingredientes y si tiene algunos que no puedes ni siquiera nombrar, es un ultraprocesado. Una buena técnica también es relacionar el producto del que salió, es decir, por ejemplo, del trigo al pan. ¿Es el mismo producto? No. Entre medio pasaron muchísimas cosas. Y a estos productos, para darles la forma final, por ejemplo, del pan, se le agregan muchísimas cosas. Entre ellas se le agrega azúcar. Y al azúcar se le suele agregar por cuestiones funcionales, ya que le da cierta maleabilidad al producto y además porque a la gente le gusta y de esta forma aumenta su consumo. Y cuando quieras leer la lista de ingredientes para evitar a aquellos que tienen azúcar agregado, el azúcar viene oculto con muchísimos otros nombres, como puede ser el jarabe de maíz de alta fructosa. Y estos productos, al estar hecho polvo directamente, los podemos absorber muy rápido. Y esto hace que entre muchísima energía al cuerpo, que no podemos quemar en el momento, y que el cuerpo va a acumular en la forma de grasa. Y por último, trata de moverte más. Si sos una persona bastante sedentaria, ya sea por costumbre o por el trabajo, te recomendaría que trates de incorporar pequeños movimientos, ya sea sentadillas en el aire, tres sentadillas en el aire, una caminata de cinco minutos, lo que sea. Moverte un poco, mantener tus músculos activos, gastando energía, va a reducir la grasa que vas a acumular. Busca el entrenamiento que te guste, ya sea que te gusta caminar, hacer zumba, crossfit, pesas, nadar, lo que sea. Siempre y cuando estemos dentro de los límites razonables, trata de hacerlo regularmente. Y hasta acá llegamos. Te dejo un par de recomendaciones, y nos vemos en el próximo video.